Con la propuesta que trasladamos hoy nos disponemos a soñar el Bilau de 2040. Se trata, por tanto, de un reto generacional. Quienes comienzan hoy a dar sus primeros pasos en nuestras calles alcanzarán la mayoría de edad en ese horizonte temporal y queremos que puedan crecer en una ciudad mucho más amable, en una ciudad más habitable. Pero para alcanzar ese objetivo es necesario comenzar a tomar decisiones. Es preciso actuar ya. Decía Machado que ahora es el momento, porque ayer no lo hicimos y porque mañana es tarde. Los cambios llegan, los retos se nos presentan sin pedir permiso y ante los mismos solo queda gestionarlos con audacia o sucumbir a sus consecuencias. Si queremos ser capaces de dirigir el rumbo de estos cambios, el momento es ahora. Mayo puede ser una ventana de oportunidad para mirar a largo plazo o un sumidero para apuntalar un modelo caduco y con consecuencias inciertas.